Hola a todos chavales, bienvenidos al canal de Novax Plus Probablemente veáis que no estamos en el mismo sitio que la otra vez Bueno, la cosa es que estuve por ahí entrenando, o sea, pasé de nivel, comprando cosas Y al final llegué hasta esta parte que era historia Pero no me habéis perdido nada más porque ha sido llegar por aquí Subir por el bosque este que estaba aquí Entrar a casa, guardar y dejarlo ahí, o sea que tampoco habéis perdido gran cosa Así que bueno, sin matriación vamos a continuar Por cierto, como recordaréis, se me gastaron todos los champiñones Y dije que tenía que ir a comprar cosas, bueno, por el final he ido Por los champiñones y he comprado unos pantalones Pero sigo sin mirar ya para el pobre Luigi Pobrecito Lloremos todos por él Ah, porque tiene que haber un laberinto Mario, yo No me caías bien, tío Ella es alguien legal con quien se podía hablar Que parecía buena persona y todo Y vas y me pones Me pones laberintos, tío ¿Por qué tenemos que tener esta relación tan mala tú y yo, Mario? ¿Por qué? ¿Por qué no me quieres? Mario, por favor, no me hagas llorar Mario, please Mario le hace Le hace Le hace Buongiorno a tú, tío Pues vamos por aquí abajo A ver si por aquí Por aquí tampoco Madre mía A lo mejor para la derecha Oh, sí, me se puede ir por aquí para la derecha Y luego por aquí para arriba Y... Eh, se puede continuar por aquí Madre mía Le vamos por aquí Vale Y ahora De algún modo De continuar ¿Cómo? Ni idea De algún modo Eh... De algún modo que no he descubierto Por supuesto Porque yo soy así de retrasado Mmm... Eh Pues ya está Ya he descubierto cómo pasarlo En menos esa parte Eh Se trata de que subís por ahí Supongo, ¿no? Bueno, pues vamos a ir por aquí Y... Por aquí Por aquí Y ya está ¿Eh? ¿Cuándo ha cambiado a Luigi? ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Cumpeón de la palabra? No, no, no Esto no va a quedar así ¿Tú quién eras? ¿Y por qué estabas... ¿Por qué estabas en el lugar de mi hermano? Luigi Y... Tronco ¿Por qué estabas al lado de Luigi? Mala suerte, chicos Acabas de haber aparecido el famoso ladrón Panjo Con que nos tenemos Veréis lo que es bueno Eh, tú, novato Sí, jefe Es uno de los hijos de Bowser, ¿no? Si no, me falla la memoria Venga, novato Demuéstralo que vales Y darle su merecido Sí, jefe No, somos buenos, ¿no? Esos gorras Esos bigotes Yo conozco a estos dos ¿Cómo que los conoces, novato? ¿Los has visto antes? Siga pensando La cosa es que me suena Y al verles Me entran ganas de... ¡Basta de charlas, novato! Vosotros habéis venido En busca del legendario Refrestru Al igual que yo Eh, no os voy a dejar pasar Solo yo, Panjo El ladrón más astuto del mundo Conseguiré a Refrestru ¡Vamos, novato! Joder Justo después de la anterior Ahora mucho a piñón Esto me lo llevo A lo mejor te reviento ¿Qué haces al señor Panjo? ¿Qué tal romperle la cara? Au Toma Panjo Y... Mierda Pues a ti Toma Po, po Solo hay un champiñón Luigi, hijo mío Que se te ve necesitado Y... No ¿Por qué me pega? Mario, champiñón Por favor No me... No me que te quete Que solo tenemos un champiñón Cintura, eh Salto a este 12 Madre mía A Mario Y a Luigi Luigi, tío Un poco más de rápido O sea, toma él Qué mala persona Toma Se te daño tú Para echar así El champiñón Para ti Luigi Y... Toma Toma Martillo Pero a este Toma 10 de daño Pues ni uno Ni el otro Este sí Fuera A su casa Faka Bueno Menuda mierda de daño que le he hecho Pero vale Salto a torpedo A este Venga Fa Fa Pues va a ser que no Pero ¿Por qué no me da tiempo? Nunca los dos, eh Fuera Cross Salto rebote Contra este Este Vaya mierdota De la gorda Me ha robado Otro champi Tío Si Encima de que tenemos Pocos Te los quedas tú Venga ya Luigi Suéltalo antes Por favor Me quedo antes Champi Ahora todo es cuestión De lo que pueda pasar Faka 20 Vámonos Venga ya Luigi Hijo mío Dale un champi A Mario Anda Que él pega más fuerte Y tú Ven mal Tú A ver Bro Salto a torpedo A este Y Faka Luigi Suelta Maldito Martillo O tío Que os sueltes Un tucho Piñón Aparte de que ya no me puede robar nada Ya no me queda nada más Para Para eso Para que se recupe de vida O sea que Faka 20 menos Venga Fuera Y Porra Porra Otra vez Martillo Luigi Tú vas a pegar con el martillo A este Toma A tu casa Martillo Y Faka Ah Solo 3 Vaya hombre Errores Vale que se cometen A veces Falla de cálculo No pasa nada Todo tiene solución En la vida Uy Ah Toma 10 de daño Luigi lo veo Muy jodido Pero mucho Pero mucho En realidad estoy jodido De todas formas Porque es que no tengo ítem Para recuperar mi vida No es que tengo uno Para revivir Y tampoco te creas tú Que haces la gran cosa Que sí que es el champicura El que me queda Pero Madre mía Tengo que aguantar Con un champicura Lo llevamos Jodido Oh Me he cargado a Panju Perfecto Ah Oh Oh Que vaquita Güey Bueno Una mierda Más gorda ¿No? Pero tu jalave Mario Perfecto Fuera Salto remote Venga Luigi Nada Que no me da tiempo Oye Por torpero Venga Vamos No hay manera Venga Pues nada De manera No me ha salido Bueno Tendré que decir Un poco más La El avanzado Para que se vea mejor Ah Se ha muerto Luigi Y tengo El único El único ítem Que me queda Un champicura Como de jodido Estoy Pero no os hacéis Una idea Cada vez A Mario Si le tocan Me lo matan Es que me lo matan Un golpe Me lo matan Pero vamos Le soplan Y se mueren Fuera Que tensión Y ahora ve Tu marquillo Siete Siete Rechazado Oh De que a suelo Luigi Vale Ya le ha jodido Ese ya está perdidísimo Perdidísimo No sé por qué Pero cuando me enfrento A estos tipos Me sube una bola Desde el estómago Ha salido algo Si Ha salido tu dignidad Vamos Jorras Jorras Ya está He muerto Pues nada Ahora haré un corte Y cuando pase A través Del este Nos vemos Venga Hasta ahora Pues hasta chavales Ya seguimos Bueno Vamos a continuar Tenemos que reventarlo Pero vamos Pronto Primero A este ¿Por qué? Porque es el Que nos puede Robar champis ¿Ves? Me ha robado Antes uno Y la que ha utilizado En su edificio Venga 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 Me quedan Me quedan Me quedan 6 champiñones No me la puedo Jugar Tampoco Demasiado Bueno Basta Bueno Hasta Venga Ya han matado a Mario Tío En serio No me da ni cuenta Champicura Pero vamos, al canto Y... Toma Nueve Venga, repelido Champiñón A Luigi mismo Otra vez, para que se preocupe el todo Faka Madre mía Toma, ocho daño Se recupera, veinticinco Nueve Menos Tomate, un champiñón Luigi Madre mía, como dan la... La... La castaña Esto es pesado, macho Nada, me roba otro champiñón Esto me lo llevo Espera, te le voy a bajar Ahí está Ala Nos da fuera Salto de gota ese, en favor Fuera y fuera Y al champi se cura ¡Qué pesadilla! Veinte de daño Perfecto, perfecto, perfecto Así sí me gusta Venga Martillo Pum, ocho de daño Toma, fe de daño Martillo Martillo Pum Ocho de daño Nos lanza Sus martillitos Fuera los martillos No olvides a ti mismo No Desplazado Toma A tu casa Toma nueve de daño Pues nada Mario fuera Todo por una equivocación mía Nada Esto ya está perdísimo Pues a ver Me parece a mí Que lo que voy a hacer Va a ser Ir dejándolo ya Bueno, dejándolo por aquí No Voy a hacer una transición Hasta que ya por fin Consiga pasármelo Nos vemos Cuando consiga pasármelo Volveré a grabar Bueno chavales Parece que esta vez Ya hemos avanzado Algo más Más que nada Porque Parece que ha habido A una parte En la que Mario Se le ha ocurrido Una idea de avanzado Es decir Que mejor tenemos Un ataque Nuevo tándem Y Para no arriesgarme Por si acaso Aunque perdamos Para que lo veáis De primera Vamos a hacerlo Todos juntos Así Vale Si lo hago bien Porque si no ¡Oh! ¡Oh! Y encima ha ganado Sin hacerlo ¡Vámonos! Así sí ¡Madre mía! Esta es la tercera vez Seguida de la última En la que he grabado ¡Uf! Madre mía Como está A vida Por favor A vida A vida A vida A vida A vida Voludo a 3 Vámonos 28 de vida ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Novato! ¿Qué haces? ¿Acaso has olvidado Quinteres Katoku No estarás perdido En defenso En la montaña? Lo siento Bueno No pasa nada Lo importante Es conseguir A Refrestru Pasemos de eso Si sigamos adelante ¿Todo para eso? Es que me cago en vosotros Siete millones de veces Así que vení Toquéis dos pelotas Y os vais ¿No? ¡Uy! ¡Uy! Madre mía Como la malía Aquí ¿Qué es esto? Para guardar Maravilloso Guardar Y seguir Sí Más o menos Cuanto llevamos Perdón Veinte minutillo Bueno Yo creo que vamos A llegar a lo de Refrestru Pocando esto un poco ¡Oh! ¡Oh! ¡Por fin a salvo! Soy Corcho El amo y dueño De la bodega Y yo soy su hermano Etiqueta Dos extraños Nos encerraron En este barril ¿Nos habéis sacado vosotros? Lo que ha pasado Es que los tipos Que los atacaron Buscaban el Refrestru El monstruo Que habita En lo más profundo De nuestro bosque Y vosotros También queréis Encontrar Refrestru Pero si sería De verdad Legendario Un monstruo De refresco Ni siquiera Tú lo has visto ¿A qué no? Al final Después que Hay un santuario Impenetrable Es muy difícil Llegar hasta él ¿Eh? ¿Qué dices? Mira que Brinco Pego Hay que aplastar A los enemigos Que habría que romper Las rocas con martillos Para abrir camino Parece que con nuestra técnica Podríamos llegar A lo más profundo Del bosque Etiqueta Estás pensando En esos martillos No, pero ya yo también Lo pensaba pensando ¿Nos disculpáis? Eh, adiós Yo creo que vamos a terminar Primero Voy a grabar Por si acaso Otra vez Blablabla Guardando Guardado Y ahora Ya después Terminamos Acabamos de decir Que como crecimiento Por salvarnos Os enseñaremos Dos técnicas De martillo Hay dos técnicas Segredas Que pertenecen A bodegado De esta bodega Si conseguís dominarlas Podréis enfrentaros A los peligros Del bosque ¿Queréis aprender Las técnicas del martillo? Obvio que sí Empezaremos Con el de verde Este tenemos Tu martillo Ah, ya veo Con este martillo Si que podríamos Primero selecciona El martillo Con el botón L Eh, vale All ready Y pulsa El botón B Esta es la magia Del golpe del martillo Suscrita el martillo En el aire Y después Déjalo caer Con la fuerza Que emana Del bosque Con este golpe Dejarás a cualquiera Como un ratón Si encuentras Un agujero Vivirás una mini aventura Con tu nuevo mini tamaño Para volver al tamaño original No tienes más Que recibir otro golpe Venga Probad Vale No, tú no Así Y ahora Pin Wow Ya no miras La energía del bosque Con un solo golpe Estupendo Ahora prueba De volverlo A su tamaño original Pum Readir Excelente No estarás un superdatado Pues es posible Genial Ahora que nos enseñe Su martillo El de rojo Usa Stab Para pasar De delante a atrás Y puse el botón Y puse el botón L para sección El martillo Vale Hammer Y puse el botón B ¿Qué narices? Este es el supergolpe martillo Un golpe con la energía De la tierra Y la fuerza del viento Este martillo Deja acabado en la tierra Todo el que lo pilla Aunque podrás seguir moviéndote Con el panel de control Es como si fueses un topo ¿Tarías con una loca mini aventura Bajo tierra? Usa el botón A para salir a la superficie Venga Probad Cambiamos Tú no Tú no Y Faka Estupendo Desde luego Sentió toda la energía De la tierra Y la fuerza del viento Pero basta ir a la superficie Con el botón Real Maravilloso Como hacen práctica Los dos golpes Del martillo Usar esos dos golpes Y obtener las dos copas De refresco De la gran sala De la derecha Estas copas Se reconocen Como el milagro Del reino judía Vosotros Que habéis aprendido Las técnicas secretas Del martillo Sois dignos De tan preciado tesoro Muy bien caballeros Vayan a por las dos copas Vale Vamos a por las copas Y cuando tengamos las copas Las vamos a ir dejando Por ahí ya Habrá que hacer algo aquí Que seguro que sí Faka Pues quizá no Ahorita vamos a tenerlo Cambiado así Ajá Primera Secret Tienes una copa roja Maravilloso Su brillo es cegador Ahora Vuelve a pegarle Luigi Y te será Para pasar por debajo O sea que Le toca a Mario Sí Móvete Luigi La copa verde Bueno aquí No golpeis nada Las paredes Móvete Móvete Vámonos, Mario Cambiamos así Tienes una copa verde Su brillo es cegador también Todos los brillos son cegadores ¿Por qué? Digo, yes La estalita del topo Quiero que la ropa y te mantienes te arrastras Ahora habría que hablar con estos dos otra vez, ¿no? ¡Oh, lo habéis conseguido! Con las copas roja y verde ¡Fabuloso! No podemos enseñaros nada más Habéis aprendido nuestras técnicas del martillo a la perfección Estupendo caballeros Adentraos en el bosque y buscad al legendario Refrestro Y lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Dadle a like si es así Suscribíos para estar al tanto de cuando subo vídeo y cuando no Y nada ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!